A propósito de mar, nadie puede gozarse con el bien ajeno, ese es un principio de caridad cristiana que tenemos que respetar, pero simplemente las cosas ocurren como ocurren y el señor Vladimir Putin está muy enfermo, muy enfermo, y está enfermo de un Parkinson que no es tan nuevo, pero ahora de un cáncer abdominal del que va a ser sometido a cirugía en los próximos días dejando para que lo sustituya una persona también de la línea dura, pues tenía que ser Putin no va a dejar una persona distinta por el temor de que de pronto esa persona se alce con el santo y la limosna pero está muy enfermo el señor Putin, que Dios lo perdone, que Dios lo perdone Algunos doctor Fernando hablan de la noticia evidentemente, tanto del cáncer abdominal como del Parkinson que padece según información hace 18 meses, muchos dicen no hay que darle tanto crédito al cuento de tener esas dos enfermedades y de hace tanto tiempo, porque evidentemente el régimen no va a revelar cuál es la situación de Putin menos en momentos en los que adelanta ese ataque contra Ucrania Otros se están apuntando de si esta no es una manera decorosa o por lo menos no admitiendo que se equivocó, que nunca debió haber hecho el ataque contra Ucrania y lo que está haciendo es dando un paso al costado para ir bajándole a la intensidad de ese conflicto increíble que le juró y que emprendió en contra de Ucrania no sé, me parece interesante la idea Bueno, yo no creo que sea una estrategia que esté siguiendo para tratar de desmontarse del problema de Ucrania deja a una persona cercana a su manera de ser alguien que llama de la línea dura pues él es de la línea más dura la línea que se ha ocupado de despedazar a ese país vecino, a Ucrania y ahora resulta que el autor de semejantes estropicios tiene Parkinson desde hace unos cuantos meses y ahora tiene un cáncer abdominal del cual se va a someter a una cirugía en los próximos días y ya está dicho quién va a ser su reemplazante esto no es un cuento bueno, muy bien la situación pues de este señor en Ucrania que Ucrania sigue resistiendo Ucrania se sigue batiendo los países europeos siguen reunidos para darle a Ucrania el armamento que necesite para defenderse y este hombre no puede con todo y su ejército con todo y el poder del ejército no puede conquistar a Ucrania Ucrania no puede derrotarla Ucrania se sigue defendiendo ferozmente nosotros diríamos también que heroicamente